Doctor Escobar, ¿qué opina de todo este tipo de cosas que están pasando? Bueno, muy buenos días. Pues bueno, desde la campaña de Sergio Fajardo estamos muy contentos. La semana pasada los medios de comunicación y toda esta maquinaria de los medios de comunicación nos tenían completamente enterrados, muertos, ya no existíamos, ya incluso se estaba hablando que íbamos a renunciar a la campaña presidencial, que ya no teníamos ninguna opción. Y mire que nosotros teníamos claridad en el trabajo que estamos realizando y en el recorrido que se está haciendo a nivel nacional, que somos la campaña de la esperanza. Sí, pero eso de la esperanza, la esperanza porque tienen esperanza, pero la esperanza se suma en votos. La fuerza de la esperanza, porque nosotros somos parte de una coalición, que es la Coalición Colombia, que hace parte del Partido Verde o la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo, junto con Compromiso Ciudadano, que es la plataforma política de Sergio Fajardo. Bueno, entonces miremos resultados, miremos resultados de este proceso, porque pues aquí desafortunadamente, como lo decíamos, si hubieran votado en Cundinamarca los de Marisa por Molina, había salido Molina, pero como no votaron Pailas, entonces numéricamente, ¿cómo es el tema? Yo le da yo un poquito la razón en este sentido. Si usted mira Álvaro Uribe, él solo cuántos votos obtuvo. Ochocientos y pico, miremos ahí, Álvaro Uribe. El senador. El senador Álvaro Uribe. Exacto. Y sumemos los votos de Antanas Mocos y de Jorge Robledo. Ahí miremos nomás que son los dos. O sea, vamos a ver cuál es la suma que está haciendo el doctor Escobar. El primero varón electoral es Uribe. Segundo, Antanas Mocos. Y tercero, Robledo. Dos son de la coalición de Fajardo y está de Centro Democrático Uribe. Entonces, sumemos esos votos, ahí nomás. Uribe tuvo ochocientos setenta y cinco mil votos. Antanas Mocos. Mocos. ¿Fuenta cuarenta mil? Tuvo quinientos cuarenta mil setecientos ochenta mil votos. Bueno, y súmele los de Robledo. ¿Cuántos sacó Robledo? Y Robledo tuvo doscientos veintiséis mil votos. Ahí están. La suma de esos dos que son de Fajardo son iguales a los de Centro Democrático. En cabeza de esos dos personajes. O sea, digamos que nosotros... Y hace parte de la coalición. Dentro de la coalición Colombia, la foto que usted ve en cualquier escenario a nivel nacional es la foto de Robledo, de Mocos, Sauda López y obviamente de Sergio Fajardo. Digamos que nosotros hacemos parte del mismo equipo de trabajo. Cada uno respetando la ideología de cada uno. Sí, correcto. Cómo hemos llegado a unos acuerdos muy importantes para el país. Pero aparte de eso, digamos que tenemos unos líderes muy representativos. Entonces, digamos que la sumatoria de los votos que sacó tanto la Alianza Verde como el Polo Democrático Alternativo nos convierte en la tercera fuerza... Exacto. Es que aquí yo quiero mirar lo siguiente, Diego, y en este tema. El tema del movimiento completo de los votos de Alianza y los votos del Polo, ¿a cuánto llega en este momento ustedes? Aproximadamente a 1.800.000 votos. 1.800.000 votos que suma esa parte. Las consultas... O sea, sumando Mocos, Robledo... O sea, sumando los votos del Verde, de la Alianza Verde y los votos del Polo como tal. O sea, hay que sumar esas dos partes. Los votos a nivel nacional... Sí, más o menos 2 millones de votos llegarían con Alianza Verde y el Polo, que sería Alianza Verde 1.317.000. y el Polo sería 736.000, más o menos 1.100.000 daría eso. Eso significa que aquí la carrera sigue con Fajardo, la presidencia por un lado... 2.100.000, perdón. Petro, la presidencia por otro lado, y los demás de ahí para allá, cada cual por el otro lado. Sí, o sea, eso significa que conseguimos 2 millones de votos sin dar un peso, sin pagar absolutamente nada diferente a nuestra propuesta política. Esa es la apuesta más importante y el mensaje más contundente que hay en esta campaña el día de hoy. Que obtuvimos la coalición Colombia sin dar un peso, sin prometer un puesto, sin hacer absolutamente ni un contrato, ni tener financiaciones oscuras, sacamos 2 millones de votos. Esa es una cosa limpia y transparente, pero el resultado final es que los votos poniendo plata son los que ganan. Creo que el país está mirando para... Sí, no, por eso, pero el resultado no lo mira, o sea, no mira el resultado en cifras, porque aquí ya se desprende uno de cualquier pretensión. Pero miremos la desproporción, perdón, que le digo, si usted mira, para hacer campaña en política, pues lo que hemos visto es que usted necesita plata, opinión y burocracia. Si usted mira la fuerza de Centro Democrático para los votos que logró el partido y que su candidato, usted mira lo que hemos dicho, 270 aspirantes a la Cámara de Centro Democrático en todo el país, 60 senadores, 60 senadores, más los actuales concejales, hay alcaldes, hay diputados y hay un gobernador. Ahí sí hay los gobernadores, correcto. Y mírelo frente a lo de Robledo, a lo de la fuerza que respalda Fajardo, no tienen esa infraestructura. Entonces ahí es donde dice, voto de opinión. Y si usted lo mira a otro extremo, el tema de cambio radical, que conocemos todo el tema en la lista, sacaron 2.100.000 votos. Y ustedes 2.000.000. Sí, 2.000.000, digamos que hicimos un escenario, como le digo, al recorrer el país ese voto silencioso, la persona que no va a esas manifestaciones públicas, que llena plazas y nada más, sino que tiene muy claro para dónde debe ir el país, que es el país en este momento, no se puede polarizar qué es lo que nos están vendiendo. Tratando de hacer esa parte. Lo están haciendo. O nos ponen a la derecha o a la izquierda, o a la izquierda radical o a la derecha. Nos hablan del castrochavismo, nos hablan del tema del paralimitalismo, de que van a volver otra vez, de que van a hacer tristes a los acuerdos, volver al pasado. Nosotros proponemos, por eso te digo, la fuerza y la esperanza. Vamos a cambiar este país y vamos a hacer un nuevo país. Esa es la propuesta nuestra. Sí, claro, pero mire que haciendo las matemáticas, pues no han salido del escenario, siguen jugando. No, no, claro, siguen jugando. Y lo que dice es que la gran mayoría es voto de opinión de lo que está cantado la gente, es decir, antiestablecimiento, diría uno. Pero para cambiar el país hay que tener el poder de alguna manera. No, no, pero primero hay que ganarlo. Claro, hay que ganarlo. Y hay que ganarlo. Estamos en el proceso para ganarlo. Y para ganarlo, entonces, eso viene la suma. ¿Cómo sería? O sea, siguen sosteniendo que ustedes no se mueven de ahí, que no se unen con uno, con uno, con uno, con uno, con uno, sino que ustedes siguen ahí y que con esa conciencia que ustedes están vendiendo en esta de cambios, que estamos a cuatro meses para definir este proceso, alcanzarían a llegar a romper ese esquema de maquinaria que hay en el país. O sea, lo que nosotros hemos venido planteando hace varios días es que no queremos entrar en la polarización. No queremos entrar ni de izquierda ni de derecha. Estar como en ese tema de la polarización no nos interesa. El tema de Petro polarizante totalmente, haciendo un tema antiestablecimiento, volviendo el tema completamente, llevando a la desesperanza al país, no nos interesa. Lo que sí estamos mirando, digamos, temas como Humberto de la Calle, bienvenido a este proceso, el partido Mira, vamos a iniciar a hablar con ellos también, y hay otros actores políticos que también pueden ir sumando. O sea, en eso vamos a iniciar a armar nuestro proceso. Más cercano está el Partido Liberal de hablar con ustedes porque lo han manifestado desde un principio. O sea, desde un principio el Partido Liberal no había cerrado las puertas a llegar a esa posibilidad. Pero de Petro con 2.800.000 y de ustedes con 2.000.000, ¿cree que Petro con su arrogancia va a decir, oiga, yo me voy con Fajardo más bien? No, a ver, es que la medición de las consultas es completamente… ¿Diferente? Totalmente diferente, porque digamos que Petro realmente sacó casi 500.000 votos en su proceso con la lista de… Digamos que básicamente… ¿Eso es lo que se marca? Sí, lo que realmente nosotros vemos que como medida específicamente de cada… Las consultas no son una medida para mirar el voto realmente, porque por ejemplo, si usted mira el Centro Democrático, realmente sacó casi 2.500.000 votos. La lista del Centro Democrático, la consulta de los 4.000.000. El candidato pasó de 3.000.000. Sí, porque digamos que es como una oferta que está ahí, entonces mucha gente participó en la consulta y muy seguramente, muy seguramente, en el momento de votar en la presidencia no serán los mismos votos. Eso pasa en casi todas las consultas. Es mayor el número. Entendería yo, su señoría, que metió la mano mucha gente en esta parte de la consulta, pero que a la hora ya cuando quedan 8 candidatos se van a decir por quién es. Sí, claro. Podría uno pensar que sí. Ya inicia a mirar varios temas. Incluso la consulta que se hizo a Los Verdes hace cuatro años con Enrique Peñalosa, él sacó aproximadamente 2.500.000 votos. Y en el momento de lo que es la campaña presidencial, llegó cerca al millón de votos. La realidad, digamos que lo que son las consultas no son una fotografía de lo que va a pasar. Ahora sí es que inicia el proceso. Se acerca mucho más todo lo que tiene que ver con las listas a Congreso. Entonces, en ese orden de ideas nosotros estamos posicionados de donde nosotros queremos. Que la gente nos vea como la opción que no polariza ni entre la derecha ni la izquierda, sino que nosotros vamos por el centro construyendo. Bueno, mire, diría uno que ayer quedaron dos actores, el señor Duque y Petro. Y juegan ahí Fajardo y Germán Vargas Lleras. ¿Cómo ve usted esa posición ahí? ¿Entran como actores en esa primera vuelta? Fundamentales. Sí, básicamente, digamos, la posición de Vargas Lleras es una posición bastante incómoda. Son los mismos votos de Duque. Básicamente va a tener ese mismo voto que es el voto de la maquinaria en sí. Entonces, digamos que vemos que Vargas Lleras puede estar… ¿Qué no pasa de ahí? ¿Que ya hasta ahí llegó? Yo creo que él puede llegar más bien a la campaña de Duque. O sea, que sería al contrario y que terminara allá en ese proceso. O sea, que no alcance a pasar y que Duque saque más votos y termine aliado allá. Yo pienso que ese va a ser el camino. ¿Y que la final puede ser Duque Fajardo? Vemos que puede ser esa posibilidad porque, bueno, como te digo, nosotros no vamos a entrar en una polarización que es lo que nos quiere meter en el país. Es que nosotros llevamos en esta polarización tantísimos años de izquierda, derecha, de Santos, de Uribe, de las FARC y los paramilitares. Del sí, del no. Del sí, del no. Finalmente el país tiene otros problemas mucho más fuertes. Es que nos están metiendo en un tema que no… La corrupción. El tema de la corrupción, la seguridad, la educación. La salud. La salud, el tema del empleo, el tema de la economía en este país, como lo están maltratando. Nosotros, por ejemplo, hemos sido muy prudentes en nuestra propuesta económica, por ejemplo. Muy claros. El tema de los impuestos. Aquí todos los políticos están hablando que van a bajar los impuestos cuando no se puede hacer. Eso es muy difícil pensarlo. Eso es una carreta. Claro, pero esa es la seriedad nuestra de la campaña. Prometer, hacer promesas de campaña que no se van a cumplir es muy fácil. Hacer el populismo, ofrecer universidades gratis, hacer una cantidad de promesas que finalmente no se van a cumplir. Y nosotros tenemos muy claro cuál es el horizonte que necesita el país y para dónde nos tenemos que orientar. Sabemos que la economía en Colombia tiene grandes fallas y que hay que ajustar. Y digamos que en ese orden de ideas la propuesta de Favardo es contundente. Bueno, pero miremos un resultado y vamos a los deportes y después continuamos con usted. El resultado es que pasa todo lo que pasa, pero al final de las elecciones vuelven y votan los mismos. La suma de los votantes, dependiendo para donde se vayan, es casi la misma. Así es. O sea, el de los aptos nos pasamos del 52, 53%. Es más, la abstención este año se rompió. Subió más el número de votantes en este momento en el país. O sea, que a pesar de todo, como que ese bloque de país político no se mueve. Se mueven nuevas ideas, pero el bloque de país político, el que siempre sale a votar, ya sea porque lo tienen con compromiso, por una serie de cosas, siempre se ha mantenido lo mismo. ¿Cómo hacer para que con las propuestas que están planteando uno y otro candidato se reubiquen los votos para esta primera vuelta electoral? Ese es el… debe ser como la tarea en la parte nuestra, llamar a esos votantes nuevos que se emocionen con nuestra propuesta, que miren que el país realmente, la gente que está totalmente desinteresada en la política, debe estar mirando acciones como la de Sergio Pazardo. Sí. O sea, yo pensaría que entran candidatos jóvenes a disputar este tema, que entran candidatos nuevos a disputar este tema, porque pues mire que Duque es un candidato nuevo. Realmente es un candidato nuevo. Totalmente. Y Fajardo también es un candidato, aparte de haber sido apenas gobernador y su trayectoria es un estadista nuevo, es un profe nuevo ahí que está… Bueno, Fajardo lleva bastantes años en el tema de la política, lleva 18 años haciendo política, pero más que eso ha gobernado, ha sido gobernador, alcalde, Duque no tiene experiencia en manejar ni siquiera absolutamente nada, ha sido simplemente, fue senador de la República por Álvaro Uribe, y va colgado en los brazos de Álvaro Uribe, digamos que él no tiene experiencia. A Uribe ya se le fue de la mano, dijo no, lo voy a dejar para que sea solo el protagonista de él. No sé si el país en este momento coyuntural está dispuesto a entregarle el país a una persona como Duque, que no tiene experiencia. Realmente digamos que el proceso, el candidato a vencer realmente es Sergio Fajardo, es el candidato que puede llegar a llamar a todos los sectores para un tema de la reconciliación, para vivir este país realmente en paz, tranquilo y produciendo. Entonces digamos que el candidato a vencer es Fajardo. Alrededor de él se pueden estar organizando varias alianzas, vemos por ejemplo en Humberto de la Calle una persona cercana, vemos el tema con el partido Mira, de pronto un tema que podemos ir mirando, y muchas personas que también quieren llegar a esta campaña, bienvenidos todos. Pues decían y se pronostica que la campaña de la presidencia comienza hoy. O sea, desde anoche comenzaron ya a llamarse, pero ya comienza hoy la campaña de la presidencia. Sí, realmente el recorrido de Sergio Fajardo desde que fue elegido por el Partido Verde o la coalición Colombia como tal, como candidato presidencial en el mes de diciembre, en ese momento fue fortalecer las listas y mire que el resultado en el tema de los verdes fue espectacular, con 10 senadores duplicó su presencia de 5 a 10 y básicamente con el polo democrático que todos decían que iba a perder su personería jurídica no iba a alcanzar el umbral, mire que la alcanzó. Entonces digamos que fue un proceso realmente concentrado en darle fortaleza a las listas a Senado y realmente el objetivo se logró. De aquí en adelante ya inicia la campaña presidencial, Fajardo es una persona que tiene excelente no solamente manejo de medios y demás, sino que es muy claro en sus propuestas. Pues doctor Germán Escobar, esperaremos de aquí en adelante volverlo a tener a usted, poder tener a Fajardo. Claro que sí. Que venga por acá, por esta zona, poder tener al candidato Fajardo, porque pues aquí tiene seguidores, lo cierto es que él impulsó mucho a los verdes en Cundinamarca, de hecho los verdes sacaron casi 40 mil votos en Cundinamarca. 43 mil. 43 mil votos. Y Cancino sacó la mayor votación. Sí. Es muy cercano a Antanas Mocos, ¿no? Correcto, él era el número uno de la lista, sacó casi a la orden de 17 mil votos. Había un hijo de Funza, Oscar Sánchez Cruz, sacó dos mil y pico de votos, caminando, haciendo presencia con los jóvenes, una campaña muy bonita, felicito a Oscar Sánchez por ese recorrido. Es una persona valiosa dentro de esta estructura de Sergio Fajardo, de la campaña presidencial, y estará con nosotros. Mira que Cancino aquí sacó mil votos. Claro. Yo no tenía ni idea quién era Cancino, pues sacó mil votos en Funza. Lo que pasa es que mire, pero mire, exacto, y él siempre era al lado de Antanas Mocos, y si usted mira la valla publicitaria, pues siempre era al lado del mundo, además porque él hace parte del equipo de visionarios de Antanas Mocos, y eso es de Chía, ¿no? Sí, totalmente. Y es un muchacho también valioso, interesante. Sí, o sea, nosotros precisamente… Yo la pedoía a Mocos también. Sí, exacto, sí. Una de las labores mías como coordinador en Cundilamarca es llamar a todas estas personas y ya vamos a hacer el tema de equipo, anoche los llamé a todos, los felicité, los di ánimo, y la idea, pues indiscutiblemente, es que hagan parte de este equipo. O sea que el ánimo de la campaña de Fajardo está intacto y yo creo que más motivación hay. Teníamos claro desde un principio, desde que buscaba uno de los pasos, que esto sí va a dar, que la consolidación de las listas en el Congreso nos van a dar la fortaleza suficiente para poder llegar a la presidencia para hacer la opción realmente que necesita Colombia, que es lejos de la polarización. Germán Escobar, líder del Movimiento Verde del Departamento de Cundilamarca, el líder de Fajardo, el departamento nos acompaña en la mañana de hoy, esperemos que tenerlo en estos días, porque ya arranca ahora sí la campaña de ustedes, ustedes se quedaron como quietos en este proceso y ahora sí arranca la campaña de la presidencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes muchas gracias. En el caso mío personal, estuve acompañando a Sergio Fajardo por todo el país, recorriendo todo el país, mirando diferentes regiones. O sea, obviamente uno aprende mucho, pero el corazón está en Cundinamarca y vamos a trabajar fuertemente desde acá. Pero mirando nosotros que conocemos a Germán, que lo vimos primero en cortos y ahorita dedicado a la política, le cuento que ha tenido una actividad y es reconocido en Cundinamarca. Cundinamarca, ya su nombre no es nada desconocido en el departamento, por el accionar que ha tenido usted. No, muchas gracias de verdad a los cundinamarqueses, me pasan frecuentemente que estoy visitando algún municipio, muchas personas me reconocen y bueno, algún día tendremos la posibilidad de estar al otro lado. Pero sigue trabajando. Totalmente, el tema mío es el empresarial. No lo vaya a descuidar, se le viene la carrocería. Se le derrumba la carrocería. No, 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 mira, uno tiene que ser equilibrado en ese tema. La pasión de la política, mira, porque la lucha mía indiscutiblemente, el tema mío personal empresarial es lo que me motiva, lo que yo siempre voy adelante en esa parte, pero el tema político me gusta mucho, porque quiero realmente que mis hijos tengan un mejor país y por eso trabajo y por eso me gusta ser Fajardo. Germán Escobar, Fajardista, hasta el fondo, lo tuvimos aquí esta mañana en el análisis de esta jornada electoral.